Esto se originó a causa de un trato que tuve con esta persona. Lastimosamente tuvimos que terminar de esta manera, ¿verdad? Él actuó de una forma agresiva conmigo. Yo en ningún momento actúe de mala manera con él. Y bueno, el problema fue de que yo había firmado un documento con este señor, ¿verdad? Con vencimiento a marzo de 2020. Y él me estaba, ¿cómo se dice? Me estaba pidiendo que el pago haga ya, ¿verdad? ¿Por qué en eso? Y la verdad que no entiendo. Yo varias veces por mensaje de texto, así en persona también, conversamos del tema. Y varias veces le comenté yo de que para algo firmamos un documento, ¿verdad? Y él siempre me decía que era algo simbólico. Yo creo que un documento no se puede tomar de esa forma, ¿verdad? Y él, no sé si necesitaba demasiado de ese cobro, pero cada día se iba a mi local, me pedía el dinero, ¿verdad? Entonces, yo quise darle un pago, un pago parcial, un pago que iba a darle de forma voluntaria, ¿verdad? Porque no estaba en mi responsabilidad o no era todavía un compromiso que asumir, ¿verdad? Entonces, él me dijo que ese pago era un chiste. No me quiso tomar ese pago, tampoco me quiso dar factura legal por mi compra. Entonces, ahí empezamos a tener problemas, ¿verdad? Por lo cual yo a Arre le reclamé de que algunos de sus productos estaban rotos, porque quise venderle a un cliente. Y ahí él reaccionó. Pasa que él estaba enfrente nomás, él tiene su depósito enfrente, pasó junto a mí a mi local. Y entró luego así, de forma brutal, y empezó a estirar las cajas, a echar todo lo que había. Y empezó a decirme que él iba a hacer lo que él quería, porque yo le reclamé de que él a mi local no podía entrar a Cibra. Y me dijo que él podía hacer lo que él quería, empezó a echar todo. Después, yo le pedí a la persona que trabajaba conmigo que ponga las cajas y que empiece a juntar con él. Le empezamos a contar, después empezó a amenazarme, empezó a decirme que me iba a pegar y que no iba a costar nada mandarme pegar, en todo caso. Entonces, yo también, en el momento reaccioné y le dije que por qué él nomás no me pegaba, en vez de mandarme pegar, porque yo estaba enfrente de él, ¿verdad? Pero en ningún momento esperé de que él, siendo hombre, ¿verdad? Reaccione así hacia mi persona. En ningún momento esperé. Después, él me dijo, sí, voy a terminar de armar esta caja y te voy a pegar, me dijo, ¿verdad? Para lo cual yo saqué mi teléfono, grabé un audio y le envié a una amiga para que quede constancia de que él me estaba amenazando. Y en eso él se da cuenta, reaccionó por mí, me dijo, esta perra me estaba grabando, ¿verdad? Me quiso quitar mi teléfono, forcejeamos, me echó en el piso, me golpeé mi pierna, tipo me ahorcó, se tiró encima mío, era una persona muy grande. Después yo quise defenderme, quise quitarle mi teléfono, ¿verdad? Para lo cual forcejeamos, entró en el baño, rompió mi teléfono, guardó, no me devolvió más. Después quiso llevar mi circuito cerrado, o sea, yo tenía tres, ahora quiso llevar mi circuito cerrado. Y así prácticamente terminó toda esa escena. Después yo descargué mi circuito cerrado y me acerqué a la comisaría a hacer mi denuncia correspondiente. ¿Y después del hecho de él no se acercó a pedir disculpas, dijo algo de por qué reaccionó de esta manera? En ningún momento se volvió a acercar, solamente cuando terminó de agredirme, volvió a verme el circuito cerrado. Después ya se fue, hasta hoy día no sé nada, el señor no se acercó para que hablemos, no me pidió una disculpa. Y también sigo teniendo el documento firmado con él. Yo creería que él está esperando la fecha, que se cumpla la fecha, ¿verdad? Para que él pueda ejecutar ese documento. Así que yo quiero ver por este medio, ¿verdad? También para que se me ayude, para que yo pueda resolver este problema.